Buenos días, miren a Tito, chapeando el patio de Frankie. Ahora está soplando. DJ. DJ. ¿Tú no vas a ir a merendar? Ya Betty me dio el muerto. Ah, Betty te lo dio. Ah, yo voy a hablar con Betty. Me está quitando el liderazgo. Dale a Betty un beso. Dile que me llame cuando pueda. Escúchame esto que te voy a decir. ¿Vas a ir sí o no? ¿Vas a ir sí o no a almorzar? Ah, sí, hay que pintarlo. Hay que pintarle ropa que vaya a coger del cuerpo, porque el cabrito creo que hoy o mañana va a ponerlo. A ver. Hoy iba a volver a la película. Ok, buenísimo. Te espero. Bye. Bueno, entonces, gracias. Gracias. Miren esta planta, señores, que yo se la he mostrado a veces, pero ya se está llenando de flores. Esta es la casa de Lucrecia, de la que yo, de la abuela de cocina mía, que me vende cosas y eso. Esta es la casa de ella. Bueno, miren la planta esta, que flores tan bellas, señores. Me encanta. Fíjense que está llena de plagas. Y en cambio ella sigue bogando. Sí, señor. Bueno, entonces lo que quiero mostrarle es que hoy a Tito, que él desde por la mañana, yo lo vi temprano, como a las siete. Y entonces, ya, y bueno, voy a enseñarle a Tito. Bueno, aquí estoy. Miren. Estoy ya en mi jardín. Vamos para allá, que les tengo que mostrar algo. Déjenme cerrar aquí, porque el robo está sabroso. Señores, yo iba a devolver. Le di a mi esposo como cuatro plantas de mandevila para devolver. Y ustedes pueden creer, señores, para mañana ya, si Dios quiere, y vamos al rivero, ya tendré mis bogambillas ahí. Una para aquí, la otra para allá, la otra aquí, y la otra allá en la entrada entre las piedras. Miren, aquí están los paneles que vamos a poner como techos. Bueno, les iba a decir que yo había puesto las plantas sobre las... Ay, espérense, déjenme ver dónde estaba. Ah, ok. Que había puesto las plantas sobre el... En el camión, en la parte de atrás del camión de mi esposo, del pico de mi esposo. Señores, y él fue a Walmart ayer, o antes de ayer creo que fue, se llevaron las plantas del parqueo. Sí, señor. Bueno, las cogerían llenas de plaga, pues yo las mandé para que las devolvieran llenas de plaga. Bueno, el robo está aquí en Miami, señores. Esto es increíble. Esto nunca... Aquí siempre en todos los lugares ha habido delincuencia, robos y todo, pero esto aquí está en Miami, pero malo, malo, malo. Bueno, entonces a lo que voy. Miren, miren cómo quedó esto, qué lindo. Ya sí quedó así, ya. Está bien. Miren, porque me gustó mucho esta parte, cómo quedó. Aquí ya yo les había mostrado lo que es la planta de jazmín, que quiero que se me enrolle todo así, ¿ven? Todo esto así. Primero decoré esta parte para cuando traiga las bocambilias ya enseñarles lo que es el patio completo. Digo, el jardín completo. Por eso es que se ve tan feo así. Miren qué feo se ve y qué abandonado. Pero ya les dije que se va a poner bonito. Lo que pasa es que estoy haciendo otras cosas y quise primero terminar esto. Decorar esta parte de aquí. Miren, señores, qué lindo se ve. Yo se lo había mostrado de noche, pero de día es otra cosa. Sal de ahí, Tay, sal de ahí. Miren qué lindo me ha quedado esta parte. Mis venaditos siempre van a estar ahí. Miren qué lindo está el día hoy. Muy bonito. A que quedó lindo, ¿verdad? Entonces, aquí puse estos espárragos, pinos, como se llamen, que yo les digo helechos. Digo, yo les digo pinos, pero sé que son un tipo de helechos. Me encantan, dan una vista y un toque excepcional. Miren, en esta parte yo tenía aquí las que daban florecitas, que eran suculentas, que daban florecitas rojas. Bueno, la quité y puse estos, ¿cómo se llaman estas? Begonias, junto con malanga, para que la malanga me coja así para debajo, así se me llene toda esta parte de aquí. Y así tiene un toquecito rosadito así de begonias. Miren qué bonito queda el tronco ahí, así decorado. Y en esta parte, señores, da el permiso. Traje para acá sus, ¿cómo se llaman? Bromelias. Las bromelias que yo tenía en el bosquecito las traje para acá y adicioné otra que había aquí. Y no me acuerdo. Bueno, esta joya la puse ahí muy larga para que cubra esa parte de ahí, porque como esto es una pared blanca, está ahí. Te puedes quitar de atrás que me voy a caer, viejo. Y entonces puse los dos faroles aquí con las bromelias. Miren, señores, qué lindo me ha quedado esta parte. Y esto está al florecer. Estas tapuchinas ya están al florecer ya. Me encanta cómo quedó esta parte. Vamos a verlo desde aquí, señores, porque me encanta. Miren qué linda, señores. Miren aquella parte de allá, qué bonita se ve. Esto no sé dónde ponerlo todavía. Lo tenía puesto allí en el pisito aquel, pero todavía hace falta completar. Mi esposo no ha podido cortar la alfombra para poderla poner toda en el pasillo y llenar el pasillo. Esto es poco a poco. Yo se lo dije el otro día. Uno depende de muchos factores. Miren qué chulo. A que quedó lindo, ¿verdad? Me encanta. Sí, señor. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar algo que yo había dicho que estaba esperando. Déjenme cerrar aquí. Déjenme pasar despacio por aquí, por la pared esta, porque yo sé que se me mató ya. Señores, yo sé que ustedes estaban tal vez esperando el famoso mueble. ¿Puedo decir una mala palabra? Miren, todavía está el cordel amarillo porque ahora voy a tender ropa de nuevo. Esto es cada dos días o tres. Miren, señores. Voy a decir una mala palabra, me disculpan. El mueble es una mierda, señores, una mierda. Ponen un mueble y después te mandan otro. Miren qué chiquitito. En el mueble que yo había comprado, es decir, que yo había visto, cabían tres plantas y con espacio. Es decir, que sería mucho más grande. La calidad sí está buena porque es bambú y el bambú ustedes saben que es bien resistente. Y se veía debajo como para cuatro plantas, arriba como tres y en el otro como tres. Y se veía arriba para poner cuatro plantas colgadas. Señores, miren esta porquería, espérense. Déjenme ver cómo lo saco de aquí. Miren esta porquería. La voy a poner aquí para que... Un momento, para que la puedan ver. Miren esta porquería, señores. Miren eso. Eso era lo que supuestamente iba aquí arriba para poner las plantas, señores. Miren. Miren esto. Aquí iba esto aquí. Ustedes creen que esto aguante plantas con piedritas que yo les pongo y todo. Pero además, si cabían dos eran muchas. Entonces lo voy a botar la pieza de mierda esta. Bueno, vamos a lo lindo ahora. Aproveché el mueblecito. Sí, señor. ¿Por qué no? Aproveché el mueble para... Déjenme quitar esto de aquí también. Ay, mi madre. Oye, que yo siempre tengo un lío armado. El bosquecito está bajo construcción. Quiero en el bosquecito poner bastantes... Ven, no tengo piedras. No he podido comprar piedras. No es que no haya podido. Es que no he ido a Jondipo. No he podido porque he tenido mucho trabajo y cursos y de todo. Puse esta aquí. Aquella allá. Recuerden que allí estaban las bromelias allá detrás. Fueron las que quité y puse allá adelante donde les enseñé en el jardín. Quiero poner aquí colio. Porque veo que este se ha puesto tan lindo aquí. Que estoy poniendo colio. ¿Ve? Vamos a ver. Y entonces... Bueno, esta parte está bajo construcción. Todavía yo no he terminado esta parte. Y quiero ponerla bien linda. Pero aquí vamos a enfocarnos en esta parte de aquí. Saqué esta para acá. Que es igual que esta. Esta begonia. La saqué para ahí para que le diera un poco de ambiente a esto. Dejé esta mala madre ahí. Esta que es una belleza. Creo que son zingoniums. Miren qué linda. Miren cómo se va. Ella ya corriendo por toda la pared. Esta. Dejé este aquí. Esta la puse aquí para que se me enrolle también. Y se me llene toda esa parte de lo que es malanga. ¿No? ¿Cómo es que se llama? Potus. Allá adelante dije malanga. Porque nosotros los cubanos le decimos malanga a todas estas plantas. A todas estas plantas para nosotros son malangas. Porque como tienen la hoja parecida a la malanga. Que es comestible. Pues le decimos malanga. Aquí puse esta begonia. Aquí esta. Esta aquí. Para que caiga así. Esta preciosura aquí debajo. Señores. Como había armado yo las cazuelitas estas. Con sus. Con sus cadenitas. Haciéndome la idea yo de que iba. Ay señores. Qué porquería. Miren. Esta allí. Y esta aquí. Aquí puse esta que estaba allá adelante. Que se me estaba poniendo un poquito feita. La estoy salvando un poco. Que es la begonia. Esta aquí. Aquí. Ay. Y aquí. Aquí. Bueno. La joya. Esta otra joya. Esta begonia. Este. Anturio. Este otro anturio. Que lo puse en una cazuelita verde. Porque no tengo más cazuelitas blancas grandes. Y queda bien el detallito ese verde ahí. Esta. No sé cómo se llama. Filodendro. ¿Cómo es que se llama esta? Esta. Ay yo no sé. Y este otro anturio. Mírenlo desde aquí para que vean qué lindo. Miren. Ve. Uniforme. En aquí esta mesita con esta. Con la maceta de un color. Que es como gris. Aquí las dos macetas. Una carmelita. La otra. Las dos blancas. Y en el medio la verde. Creo que se ve bien bonito. Cómo no. Me gustó mucho esta parte. Cómo quedó. Porque señores. Ahora es que viene la noticia. Quiero coger esta parte. Miren. Ahí están las de sol. Ahí les da bastante el sol en la tarde. Por eso ellas están tan felices ahí. Súper felices están. Sí señor. Ahí están las de sol. ¿A que sí? Y aquí. Van a estar. Voy a poner. Aunque sean macetas. No me interesa. Lógicamente tienen que ser con macetas. Sembradas en macetas. Aquí en el medio voy a hacer. Hay que. Limpiar bien este piso. Yo no he limpiado. Porque yo terminé ahora mismo de la decoración. Y ahora voy a darle agua con detergente a todo esto. Voy a dejar solo este asiento aquí. Recuerden que aquí habían tres asientos. Este. Y dos. Y dos más. Es decir el sofacito. Este y dos más. Que este sofacito. Estaba allí. Había un asiento allí. Y el otro estaba aquí. Bien. No se ha pintado el piso tampoco. Porque como pueden observar. Tito está chapeando patios de otras personas. Y. El solo no trabaja para mí. ¿Ok? Aunque yo sea la que mejor le pague. Y la que más le aguante mala crianza. Él trabaja para mucha gente. Eh. La cuestión es que. Eh. Esta parte de aquí en el medio. Voy a hacer como una especie. ¿Se acuerdan la que yo le enseñé que tengo en el portal? Que creo que es una glaonema grande, grande, grande. Bueno. Esa la voy a poner aquí en el centro. Y alrededor. Voy a poner como unas maceticas. Con plantas de este tipo. Porque me he dado cuenta que Tai no orina en esta zona de aquí. Porque parece que aquí es donde él coge sombra. Y él no me orina las plantas. O puedo poner las maceticas bien bajas. Y así se queda. Este asiento. Vamos a verlo desde aquí. Este asiento se quedaría ahí. ¿Ven? Solo ahí para disfrutar el ambiente. Y todo eso que sea de plantas tropicales y aquellas de sol. Tal vez no me están entendiendo o tal vez sí. Todo eso se va a arreglar para que quede bien bonito. Y que todo esto sea un área de disfrute de plantas. Sentarse uno a contemplar plantas. Lo mismo de sol que de sombra. Bien. Ahora viene lo otro. Bueno. Ya lo vieron. Vamos a verlo desde aquí. A ver cómo se ve desde lejos. Me gustó cómo quedó. Cualquier idea que tengan. Háganmelo saber por favor. Que yo a veces. Yo escucho todas las ideas. Y a veces me guío. A veces. Por alguna que otra idea. Que me guste. Que ustedes me den. Bien. Entonces. Vamos para esta parte de aquí. Sí señor. Miren. Esta parte de aquí. Miren como. Las hojitas. No quería haberle enseñado a estos señores. Pero también las cosas feas se enseñan. Ok. No se ven bonitas. Pero se enseñan porque somos humanos. Ok. Está bueno ya de mantener una imagen. Que todos estamos en lo mismo. Miren. Allí. Ven. Se cayeron todas las. Las. Florecitas malas. Y. No las. No las recogí. Porque como voy a echarle agua ahora a las plantas. Dije. Que bueno para cuando le eche agua y me dio por hacer el video y se me olvidó. Pero además yo no tengo que dar tanta explicación. Sencillamente miren lo lindo. Este banco que está ahí. Señores. Se acuerdan que yo tenía dos banquitos y una mesita. Bien. Yo. El otro día estaba allá afuera en el jardín. Y me pongo a conversar con una vecina a mí. Y ella me dice. Ay perlita. Qué lindo tienes esto aquí. Verdad que tú tienes tantas ideas. Nosotros en la cuadra siempre decimos en el barrio. Que qué lindo lo tienes todo. Tu casa por dentro. Pues a ver. Empezó a alagarme ahí. Y yo. Ay muchas gracias. Muchas gracias. Bla bla bla. Y entonces digo. No sé. Estoy buscando un banco. Hija. Que no. Pues dice. Ay niña. Si yo tengo un banco allá. Que ni se usa ni nada. Que incluso. E incluso lo mandé a forrar. Eh. Hace poco. Y. Y realmente no me gusta. No me gusta. Si ahí nadie se sienta ni nada. Tú lo quieres. Digo. Le digo. Bueno. Eh. Yo te lo compro. Y ella me dijo. No. Que me lo vas a vender. Es que. Si tú me has regalado muchas cosas. ¿Cómo tú crees? Le dije. No. No. Yo te lo compro. Y entonces señores. Me lo vendió en 50 dólares. Creo que está en muy buen precio. Porque este hierro. Recién. Eh. Está pisado. Riquísimo. Cuando tú te sientas. Eh. El fondillo te hace así. Para debajo. Guau. Ay. Qué rico está eso. Pero además. Eso era lo que yo quería para él. Tiene hasta el ancho y el largo que yo quería. Eso me puse muy contenta. Creo que fueron 50 dólares. Muy bien dados. Eh. Ella no los quería aceptar. Pero yo insistí. 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 Señores. Los favores. Los servicios. Hay que pagarlo. Nadie está obligado a regalarte cosas. A mí me han regalado mucho. Como yo regalo todo el tiempo. Porque yo soy Perla la regalona. Pero. Eh. Hay momentos en que hay cosas. ¿Cuánto le habrá costado eso a ella? Tal vez le había costado 200 dólares. En otros tiempos. Y yo se lo doy en 50. No le cubro lo que gastó. Pero por lo menos la ayudo en algo. Y le agradezco. Entonces, bueno. Eh. Qué lata. Y yo con tremendo dolor de muera. Y tremenda lata. Sí, señor. Ay, qué les cuento. Eh. Qué otra. Ah, la sombrilla. Esta sombrilla. La compré el otro día en Big Love. Miren esta sombrilla. Ay, mi madre. Qué les cuento. Una porquería. Otra porquería más. Esto no cubre sol. Esto ni tolete. Entonces voy a poner esta sombrilla. La voy a poner allí. Pero estoy buscando la base. Porque a mí todas las bases se me quemaron con el incendio. Ven que tengo la manguera ahí. Porque voy a empezar a echar agua. Y a recoger todo y a barrer. Eh. Eh, señores, déjenme decirles. Qué linda se ve aquella planta allá arriba, ¿verdad? Le da un toque a eso que para qué. Bueno, pues déjenme decirles que, eh, voy a poner la sombrillita chiquita ahí. Porque ahí sí lo cubre. Y voy a comprar una base. Porque ya les digo, todas las bases se me quemaron. Bien. Entonces, eh, quiero. Ya les dije que tengo la lista de todos los agradecimientos. Sí, señor. Pero, realmente, señores, he tenido una semanita bien fuerte. Eh, con mucho trabajo. E incluso me llegó una niña que yo cuidaba. Señores, yo empecé a cuidar a esa niña con dos años. Ya tiene 14 años. Va a cumplir 15 este año. Y vino a que yo le diera clases de álgebra. Porque ella está en noveno grado. Y no sabe ni tolete de álgebra. Y a mí, que me encanta enseñar y que, gracias a Dios, tengo los conocimientos. Y, además, es un dinero bueno que me ha caído. Pues, entonces, le dije, ¿sabes qué? A las 7 y media de la noche hasta las 9 y media. Y he tenido toda esta semana, señores. Ahí, 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 con ella. Eh, porque tiene que entregar un proyecto. Y ella está en una escuela, en una escuela magnet. Que es de niños inteligentes. Que no sé, porque ella realmente no es muy inteligente. Que, digamos, no sé qué hace en la escuela magnet. Pero, bueno, aquí hay de todo. A mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa. Que la estoy repasando. Hasta el día 20 tengo que repasarla. Y estoy ganándome un dinero, señores. Aquí las tutorías cuestan caras. Una hora. Yo no voy a decir cuánto cobro. Pero, eh, y cobro menos de lo que cobran algunos. Porque aquí se dan pocas tutorías. Pero las que se dan, ahora se están haciendo online. Pero son carísimas las tutorías en online. Online. Y no aprendes ni tolete. Pero, físicamente, aquí hay pocas personas que dan tutorías en Miami. Y yo soy una de ellas. Déjenme decirles que yo cobro bien mi trabajo. Pero no como otros que sí es a rajatabla. A rajatabla. No, no. Aquí una hora, por ejemplo, vale 50 dólares la tutoría. Una hora. Yo no voy a decir cuánto cobro. Pero yo no cobro 50 dólares la hora. Tampoco lo hago por hora. Yo hago un paquete. Yo digo, bueno, ¿cuánto es dos horas? Es tanto. ¿Ok? Yo no cobro por hora. Es el paquete. Dos horas, tanto. Que nunca son dos horas. Siempre son dos horas y pico. Y si la niña quiere merendar, le doy merienda. Ya es tiempo que se pierde. Y si yo tengo que hacer un momentico algo. Me llamaron por teléfono, por ejemplo. Es tiempo que se pierde. Y así, pero creo que lo tengo en buen precio para como estar acá. Y eso a ustedes no les interesa, pero yo quise decirlo. Para justificar por qué no he hecho el video. Y además me he sentido un poco con dolor en la muela. Y ya ven, dije que no iba a hablar tanto. Y resulta que estoy hablando que parezco un papagayo. Lo otro que les voy a decir, señores. Mañana voy para el vivero. Depende como tenga mi muelita. Porque recuerden que es bastante solo. Iré con una sombrilla. Y le diré a mi esposo con el dedo. Aquella no. Aquella sí. Aquella no. No sé. Pero yo tengo que ir con tragua, sol y sereno. A no ser que llueva mucho. ¿Ok? O que tenga mucho dolor. Que no pueda ni hablar. Quiero felicitarlos, felicitarlas, felicitar a todas las mamás que me siguen. E incluso, si no son madres, las tías también. Hay muy buenas tías. Hay muy buenas abuelas, las abuelas. Hay muy buenas primas que hacen y hermanas que hacen el papel de madre. Todas reciban mi felicitación. Ay, me da deseo de llorar. Bueno, mi agradecimiento. Agradezco a todos los que mandaron felicitaciones para mi hijo y para mí. Muchas gracias. Yo se lo dije. Él no los conoce, lógicamente, ustedes. Pero me dijo, mamá, dale las gracias de mi parte. Y entonces, bueno, él está mandando las gracias a todos los que felicitaron a mi hijo para el domingo. Y yo también les doy las gracias, señores, por felicitarme y por estar al tanto mío. Ustedes son como una familia virtual, ¿ok? Una familia que no nos vemos la cara, pero conocemos sus sentimientos y su forma de pensar. Y es increíble que, ¿cómo eso tiene tanto poder en uno, ok? Son muchas gracias, muchas felicidades y que la pasen súper, súper, súper. ¿Está bien? Cuídense mucho que de los buenos quedamos bien, bien pocos y vuelvo a repetir lo mismo. Bueno, si se vuelve a repetir, es una reiteración del idioma porque volver a repetir es repetir, ¿ok? Re significa volver a hacer. Entonces, bueno, repito, este mueble es una mierda. Sí, señor, me engañé yo misma por no tomar medidas y por confiar en la puta foto que me enseñaron allí en el deso de Amazon, en el website de Amazon. Entonces, ¿qué cosa? Últimamente me estoy equivocando bastante con las cositas que compro en Amazon. No sé, creo que le voy a tener que poner más. Me equivoqué con la suculente y me equivoco ahora con la mierda. Bueno, cuídense que de los buenos quedamos pocos. Y digan si a veces no tienen que soltar una mala palabra para soltar el estrés. ¿A que sí? Me encanta, señores, me encanta a veces soltar una que me haga así, patata y me saque todo. Al final grité con dolor de muela y todo. Bye, bye, bye. Cuídense que de los buenos quedamos bien, pero bien, pero bien, 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 poquito. Bye, 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 bye. Felicidades. Bye, bye.